¡Aplausos para el parámetro de la experiencia de Ánimo, 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 un aplauso para vos! Y nos concentramos en la parte del diario de Estudas. Veinticinco puntos. Vale, falta esta partida, otra veinticinco, y la de equipos a cuarenta cantos. Perfecto. Bueno, pues nos centremos, regalemos, regalemos nuestra concentración. Pero también se nos aprecian con la historia del bello fuego y el dinamismo que hay de luchar. En el marido de Estudas, 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 vean ustedes el hecho de Dios. Gracias. 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 ¿Quieres las 5 mil? ¿Dónde se acaba? ¿Dónde se acaba? ¿Qué se dice? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Está muy bonito? ¿Está muy bonito? ¿Está muy bonito? Ahí tengo tu playera, pero es que... ¿Ya ahorita eres como... ¿No tengo dosis que suele? ¿Está muy gordo? ¿Llegaste más cansado? Sí, no todos ni me digan. Menos mal no fui. Menos mal no fui porque llegaron muy gordo. ¡No! ¡Miren a este pasota! Esta es la panza de la policía. La panza del policía. No, no, no. ¡No! No, no, no. ¡No, no, no! Gracias. Bueno, marcador 6 a 2 6 a 2 el marcador, amigos. Gracias. 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 de tan lleva el 77 24 va por la carámbola del triunfo después de esto nos vamos a los dobles contra colombia contra vietnam y y la hermosa la cámara central acaba con la serie mató la de ocho carámbolas de buena carámbola acabamos de ver de nuestro tránsito bueno y bueno amigos regresamos con ustedes cortamos la transmisión porque que vamos a ver entre parejas. Saludos desde Puebla de Los Ángeles.